Sentir que estás aquí, tan cerca de mí, ¿qué puedo sentir? Y cierre el corazón en tu luz y oye este amor. Y cierre el corazón en tu luz y oye este amor. Y cierre el corazón en tu luz. Y cierre el corazón en tu luz. Y cierre el corazón en tu luz y oye este amor. Y cierre el corazón en tu luz. Y cierre el corazón en tu luz. Oh, mi Señor. Y cierre el corazón en tu luz. Yo, mi Señor. Y cierre el corazón en tu luz. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video